Ahora ronda, ahora Pablo. Marcelo, sin Messi. Sin Messi, Inter Miami perdió la final de la US Cup. Ahí lo tienen a Leo de camisa negra sentado en una platea al borde del campo de juego junto con Antonella y con sus hijos. Inter Miami perdió la final contra el Houston Dynamo 2 a 1. De esta manera se quedó sin el segundo título que podía sumar esta temporada. Lo preservaron a Messi, decidieron que no estaba para jugar. Incluso el técnico argentino Gerardo Martino habló después del partido. Dijo que no era prudente que Messi jugara. Recordemos que también se había perdido el partido del fin de semana. Que anda esa molestia muscular en la pierna derecha. Justamente molestando a Messi. No le permite jugar con normalidad la llegada de Leo al estadio. Salido para la gente. Camisa negra nunca se vistió directamente. No integró el banco de suplentes. No estuvo en la nómina de convocados. Camisa negra todo vestido de negro junto con Antonella. Saludo con Jordi Alba. Con la esposa de Jordi Alba también. El español tampoco jugó por una lesión muscular. Ahí la vemos a Antonella. Antonella hace en brazos a la hija de Jordi Alba. Y después estuvo gran parte del partido con la chiquita que se ve ahí. Bueno y los hijos de Leo, ¿no? Comiendo una hamburguesa también durante el partido. Y miren la reacción cuando se dan cuenta que lo están enfocando en la cámara. Abajo la hamburguesa. Y ahí la vemos a Antonella con la hija más chiquita de Jordi Alba. ¿Estarán buscando la nena? Me parece que andan con ganas. ¿No? Pero ¿quién les asegura que salga nena? Y otra vez otro de los... Ya tienen tres varoncitos. Ahí están. Viendo el partido. Bueno, lamentablemente Messi no pudo jugar. Messi no pudo jugar. No sabemos cuándo va a volver a jugar Messi. Ayer Martino dijo que no estaba para jugar. En la próxima semana, siete días, tiene tres partidos en Inter Miami. Tres partidos en una semana. Todos de la Major League Soccer veremos si Messi vuelve en alguno de esos tres partidos. Ayer vio la derrota del Inter Miami desde la tribu.